¡Vámonos con más! 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 Para que lo baile la chinita Yo pensé que es cierto Eso, otra huatecita La familia Alhuatecún Eso Saludos para el amigo Prato Josuel Ares Nos pide ganar el vex número 7 Escuchando allá en Bocopalchip Saludos Saludos para mi prima Claudia Claudia Vargas Alianza Coleu Te fue en Guatemala Esto para acá hemos presentado música para todos ustedes Gente linda que nos acompañan en esta lindísima noche Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por venir a disfrutar esta fiesta Acá con los buenos amigos de Chastoropo II De Chichicastenango A pasarse lo mejor Todos invitados para que pasen a disfrutar Ahí en la pista de baile Y que la fiesta es para disfrutar Para gozar en esta noche Para acá dice Nos complace con Mix Rosita Atentamente Julio Ocho El famoso Hulk Estamos viendo en San Pichol Dice para acá Muchas gracias Ahí a la familia Ocho Por acá nos acompaña Saludos para el amigo Mini Chichacaseco Subasivo Me tomo unos cuantos tragos Con mis cuates de la reina No tengo la llave No tengo la llave Cuando me borracho Caballeros No sé qué me pasa No encuentro a mi casa No encuentro a la llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? No encuentro a la llave La llave La llave La llave La llave La de la familia González González Compraciendo El maradón El y Tomás El famoso Calamera Con el amigo de Torval Caecha ya los encuentros Cuando me borracho Yo sé qué me pasa No encuentro a mi casa No encuentro a la llave Cuando me borracho Caballeros Yo sé qué me pasa No encuentro a mi casa No encuentro a la llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? No encuentro a la llave La llave La llave La llave La llave Don Marcelino Shepto Que no se me ponga triste Don Marcelino Ahí para el señor Calavera Arriba, arriba, arriba Señor Calavera Hay que bailar Hay que bailar Hay que bailar Para el señor Kir Cuando me borracho Rancho No sé qué me pasa Pasa No encuentro a mi casa Casa No encuentro a la llave Cuando me borracho Caballeros No sé qué me pasa No encuentro a mi casa No encuentro a la llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? No encuentro a la llave La llave La llave La llave La llave La llave Ahí para el famoso litro Arriba litro Para toda la familia González González Allá en Pocoil Saludo especial para el famoso El hombre de hielo Eso Saludo especial para el famoso José Cortés De parte de Rosa Huarcas Ahí se nos dio para el soberano Ahí para el amigo José Cortés De parte de Rosa Huarcas Ahí saludos Saludos para Saludos para ¡Suscríbete! Me enamoré de ti Mi corazón Féjate al licado Tiene que estar Muy bien cuidado Cándalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, bésame, mírame Mi corazón Féjate al licado Tu ti una vez Féjate al licado Cándalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, bésame, mírame, mírame O sí Gua 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 Tú eres a ladrona que me robó el corazón Yo lo guardaba para mañana Tú, 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 por qué razón sin consultar Pero si sea mal, lo que es adicta, menos amor es de ti Mi corazón está gritando, trátalo bien Si lo has robado, mírame, quédate, bésame, vírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, mírame, quédate, bésame, vírame Guau, 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 guau guau Cuij C Spy Si lo has robado, cuídame, cuídame, déjame, mímame Yo el corazón está delicado porque una vez fue lassimado Trátalo bien Si lo has robado, cuídame, cuídame, déjame, míame A mi corazón está delicado porque una vez fue lastimado ¡Oh, oh, oh! 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 Bueno, por acá me dice, por acá me dice, señores. Saludos para la gente del sector central de Semeja. Primero, que nos compase con la cumbre de Zitalán y Cantinamix número 6. Atentamente, Diego Cipriano Zui. Próximamente, sector central. Saludos para la gente del sector central de Semeja. Primero, Chichico de Zenango. Saludos para todos los muchachos. Arriba, arriba, arriba. Eso. A gozar. A gozar, se ha dicho. Gente complaciente para todos ustedes. ¡Báestro en Story 7! Cuidado, 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 cuidado. Ahí hay unos locos por ahí tirando latas. Si no quieren latas, muchachos, por favor. Ahí dice la autoridad. Sacala, sacala, sacala botella que me quiere borrachar. Sacala, sacala, sacala botella que me quiere borrachar. Pasó… Pasó… Un poquito de ron, bailá ese amor. Pasó u Bizim para olvidar cuando te fuiste. Pasó u zwischen a ti, par wrong. Pasó… Un poquito de ron, bailá ese amor. Pasó… Sacala, sacala botella que me quiere borrachar. Sacala, sacala botella que me quiere borrachar. La familia Azanel Le damos la presencia a las autoridades Con el amigo Antonio Ocho La familia Ocho Chécala, chécala, saca las botellas que me quieren borrachar Chécala, chécala, saca las botellas que me quieren borrachar Un poquito de ron, para ese amor 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 Chécala, chécala, saca las botellas que me quieren borrachar Chécala, chécala, saca las botellas que me quieren borrachar Llegaron otra vez Esos locos recordando el año pasado, por favor muchachos Chécala, chécala, saca las botellas que me quieren borrachar Chécala, chécala, saca las botellas que me quieren borrachar Un poquito de ron, para ese amor 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 Chécala, saca las botellas que me quieren borrachar Chécala, chécala, saca las botellas que me quieren borrachar Gracias señor Calavera, gracias por las gaseosas, gracias por los refrescos, buenísima onda Eso Ok, seguimos, seguimos, seguimos Bueno, para acá dice, 23 de noviembre de 2021 Ensayo general del baile de trajes típico Administrará Grupo Pranley y Reinas Alquicholense en Chichicastenango Todos invitados, a ver que quiere bailar Y suscripciones abiertas, dice para acá Ahí para Kioli Estas veces sean muy buenas, porque el grito ya llegó Yo que digo que se preparan, no pasaremos randón Ventan las llamadas, siempre entran los whatsapp Contaremos ya que cierren, hay que su cuerpo mueve en buen melón Por la tarde un par de chelas, te quiero el chabato y ron En la noche voy pa'l bar, a gozar el vacilón Vamos a bailar, vamos a gozar Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Un, dos, tres, cuatro El perilla y pierdes, sí, 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 sí Y el cuerpo lo sabe, sí, 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 sí Marchando a botella, sí, 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 sí Hasta que amanezca El perilla y pierdes, sí, sí, sí El cuerpo lo sabe, sí, sí, sí Dos infaltables, sí, sí, sí Poniendo en ambiente Dale el cuerpo lo que pida, que siga en la borrachera Hoy duerme en otra parte, esta cosa está muy buena Mientras la chamada, mientras los whatsapp Pasaremos ya que cierren Voy a tocar todo, muevelo Por la tarde un par de chelas De que le estaba con ron En la noche voy pa'l bar, a gozar el vacilón Vamos a bailar, vamos a gozar Yo quiero chupar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Alex, una vueltecita con su pareja Así, 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 así Un, dos, tres, cuatro El perilla y pierdes, sí, sí, sí El cuerpo lo sabe, sí, sí, sí Marchando a botellas, sí, sí, sí El perilla y pierdes, sí, sí, sí El cuerpo lo sabe, sí, sí, sí Luz infaltables, sí, sí, sí Por que tú lo viste Gózalo, báinelo Y Andrigo, Edwin Duarga Eso, cuando ya vamos a bailar la música Para acá nos piden mix caminantes Ahí para los grandes amigos de la asociación San Sebastián Ahí de Camachán Ahí para los amigos José Cortés Ahí para los famosos KUM También para el amigo Diego Chiloc Por acá presentes Eso, ahí para los grandes amigos de Camachán Para la nueva asociación San Sebastián Martín Ahí son los especiales para los grandes amigos de Camachán Continuamos con la música Eso va colpeciendo, vamos colpeciendo Cuidado, cuidado Sigue el mar No te queden con senos porque la jaima te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaima te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaima te va a morder Si te va a enseñar el mar No te queden con senos porque la jaima te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaima te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaima te va a morder Oye, chinita Oye, chinita ¿Qué tal si bailamos? Seguro que sí Por favor No te queden con senos porque la jaima te va a morder Te va a morder, te va a morder Si te va a morder Oye, chinita No te queden con senos porque la jaima te va a morder Te va a bordar, te va a bordar, la caiba te va a bordar Te va a bordar, te va a bordar, la caiba te va a bordar Si te vas en el bar, no te quedas en la cocina porque la caiba te va a bordar Si te vas en el bar, no te quedas en la cocina porque la caiba te va a bordar Esa caiba, esa caiba, esa caiba, esa caiba por delona Si te borde ya te pica, esa loca bien la cola Esa caiba, esa caiba, esa caiba, esa caiba por delona Si te borde ya te pica, esa loca bien la cola Esa caiba, esa caiba, esa caiba por delona Si te borde ya te pica, esa loca bien la cola Esa caiba, esa caiba por delona Esa caipa es la caipa es la caipa, esa caipa es papelona Si te verte ya te pica, esa loca es mi nago Si te verte ya te pica, esa loca es la cola Muévete la cola, muévete la cola, mujer Muévete la cintura, ¿eh? Se va para el amigo rico, acá hay choc Ahí en Sintonía Allá en Parcines, Villanueva Esa caipa es la caipa, esa caipa es la caipa, esa caipa es la 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 ca Esa no cambia la cola A ver para los famosos Paul Julio Och Un amigo Víctor Víctor Och Pero siempre para Paula Huercas Y el amigo Chepito Calel Vamos a gritos ¡Ey! ¡Eso! Con placido, con placido, con placido Con cuatro de los temas para todos los buenos amigos que nos acompañen en esta oportunidad Bueno, tengo una nota, es el 23 de noviembre del 2021 Ensayo general del baile de trajes típicos Administrará Branly y Reina Sacricholense En Chichicasterango Desde Verga, todos invitados Y los que quieran bailar desde inscripción abierta Ahí con el presidente, ahí a don Alejandro Huarjas ¡Saludos! ¡Eso! ¡Saludos para el amigo Evelanrio Torres! De parte del amor de su vida, pollitas aquí En esta oportunidad voy a empezar ahí para el amigo Evelanrio Torres De parte del amor de su vida Ahí para esta oportunidad Saludos para todos los grandes amigos allá en Unión Americana Quienes se encuentran ahí, se están ahí para esta hora de la noche ¡Cantina! ¡Cantina! ¡Mix, mix! ¡Mix, mix! ¡Número! ¡Seis! ¡Sí señor! ¡Chinita! ¡Mix, mix! Cerca del mar Yo me enamoré Como la luna de ella la verá tan vieje ser La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas no puedo soñar. El mar nos arruinó, besando de nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso dimos tu amor y mi amor. El mar se arruinó, besando de nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso dimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. Me voy a separar de ti, grata mujer. Me voy a separar de ti, no canto en falta de cariño, tú sabes que yo te quiero, que para ti yo sé, te sigo, nunca entre los dos está prohibido. Tú sabes que la gente nos critica, aun se ando viviendo muy felices, hoy tenemos que decirnos, que la gente nos arruinó. Ven abrázame y dame tu cariño, disfrutemos otra noche de pasión, y mañana te despierte en mi brazo, contaremos para siempre el adiós. Oye chavos, me voy y te sigo amando, me voy y te quiero más, me separo de ti, y una vez ahorita, una música para la quema de las bombas a colores. Ahí no va el maestro. Nos pide Cantina Mix número 3, nos pide Cantina Mix número 3, ahí para la quema de las bombas a colores en esta oportunidad señores, así que ahí para conversar en esta oportunidad, de parte de los meros meros de esta gran fiesta, así que vamos a conversar con Cantina Mix número 3, ahí para la quema de los juegos pirotécnicos en esta hora T, en esta hora de la noche, ahí para conversar entonces, va a doblación entonces, en esta oportunidad de ir para la quema de los juegos pirotécnicos. Andale. Soy mi amigo Julio Pedro Chávez, viéndonos en vivo. Precaución con las bombas, precaución. Hace un año que yo tuve una ilusión, Hace un año que hoy se cumple en este día. Me recuerdo que en tus brazos me dormía, pero inocente, hoy con miedo te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá, mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado, solo crueles decepciones, pero anda ingratas. ¿Cómo pagas otra si te pagará? Cantina Mix número 3. Sí señor. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar del sentimiento. Me quisiera borrar del pensamiento, pero es inútil, que el borracho más y más tarde acordar. Miro el tiempo, un sicielo y vengador. Y a pesar de tu hermosura, se entera. Soy de sombras, muchos hombres que te quieran, verán más tarde. No habrá nadie que se acuerda de tu amor. No habrá nadie que se acuerda de tu amor. No habrá nadie que se acuerda de tu amor. No habrá nadie que se acuerda de tu amor. Nunca te ha de querer, ya de veras. Ay, 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 ay... Corazón, ¿por qué no amas? Subía las alas del crimen, le pregunté al presidente, Es bien sedito al querer ser Que descendencia a lo fuerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Ándale, preciita Ándale, mi gordita Chinita Parece que te cansaste El día que a mí me maté Que se ha de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape Por grus mis nobles gananas Y escriben sobre mi tumba Arriba la gallo Mi última adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Hoy recibí tu carta Y me dio mucha alegría Al leer lo que decía Sentí ganas de llorar Y la carta me dice Que cada día que pasa Deseas que vuelvo a tu lado Porque triste Porque triste estás sin mí Que me trajes mucho, mucho Y que me mandas tus besos Porque al final de la carta En mis besos Y que me mandas tus labios De color De granada y del jardín Chiquita Hoy recibí tu carta y me dio mucha alegría Al leer lo que decía, sentí ganas de llorar Y la carta me dice, que cada día que pasa Deseas que vuelvo a tu lado, porque triste estás sin mí He recibido tu carta, hay que ver y me sentir Porque al final de la carta, mi color Yo te mandé a pedir Saludos para el amigo Vandomero García, el famoso perico Allá en Nueva York Americana Ya viene Cadena Mix número 5 Allá tenemos un presento Para Mari Paráles, allá en San Diego Viéndonos en vivo Eso, convencida, convencida, convencida Saludos para la música Saludos para el amigo Mini Chichicaseco Explosivo Y eso para acá Saludos para Alma John, la locutora de La Voz Chichicaseca De parte del amigo Mini Chichicaseco Explosivo También saludo para acá A favor, primo, que suena la canción Amor a Primera Pisa Mix de Laudan Saludos para Genaro Y para ti Y eso para acá Y para Juanito Us De parte de la prima Ángela Riquiaco Ahí en Sintonía para esa variedad Gracias Para Mari Ventura también ahí en Sintonía Para mi compadre Chepito Cali, el famoso herido Con saludos siempre para su prima Paula Huarcas Vamos conversando Un momento que suena para todos ustedes Ahí para conversar y para todos los presentes Para todos los que están bailando Y los que nos están bailando Todos invitados para que pasen a la pista a bailar ¿Esto que suena? Y aquí les llega Reina Salpicholense Con el 50.000 Rejales y amigo Plase con la música 7.001 Por favor, atentamente, Bernardo Lares Le vemos cualquiera, saludos Como lo haciendo el amigo Tomás Alba Tecú Allá en Nueva York Eso A Tomás Eso Ágale Primo Salud para los famosos Ata Morales Allá Para... Chico Guayán segundo A Edio Osvaldo Walsh Escritando en Johnny Macanat Para el personal de Tienda Alex Allá en Chico Guayán segundo A Para los famosos Ata, saludos Con gran cariño Con gran amor Hoy te dedico esta inspiración Hoy te dedico esta inspiración Mi madre es la inspiración Mi madre es la inspiración Mi madre es la inspiración Te quiero de verdad Si te siento morir Para la gente de Camancha Para mi compadre Tomás Alba Tecú Baile más Gracias por los taquitos Ahí va tu música compadre Eso El famoso Chejo Arriba Chejo Eso Ahí se baila Ahí se baila Don Chejo Ahora en out Están caros Echar otro trago compadre A ver si pasa Y a bailar Con la mera mera Del Santricho Chichica Senango sí señor A ver si pasa otro trago compadre ¡Ya, ya, ya, ya! Estoy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas excepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que aquí se me dejó Por otro Le seguí los pasos y daté Los dos Recordando a la familia Pérez Y yo no fui culpable Porque está loco Loco por los celos Y loco por tu amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin credencia Veinte años de prisión Y aquí soy prisionero Mirando tras la regla Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Para la familia Pérez Allá en la cama primero Para Mayurita Para Patricia Para Silvia Natalia Eso y saludos ¡Ándale! Aquí ya se pueden compraser Con la canción Esas es mi recuerdo Saludos para mi Carnal Alex Lo arcan Que se encuentran allá Villanueva de La ciudad capital ¡Eso! La gente de Pocoil Para la familia Paloma ¿Cómo? ¡Uh! ¡Ni! ¡Ni! Como es una! Con el cantante Con la música Vida de Rico De parte de Edi En la con El Minasuel 4 Solo para Mi amigo Rigo Salvador Desde para acá Bueno, saludos Como es una casa El cantante Con Cantina Mil 8 Definitivamente Sebastiana Allá en Mayur I Y también para Julio Pedro Chávez Nos solicitamos La Cumbia de Borrachito Allá, escuchándome San Diego Ya viene la cucha Con el amigo José Cortés Ya viene, ya viene A chupar con cerveza Es imposible Que todo Cabe Dios y tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me dices Lloraré Dime paloma ¿Por cuál te voy? ¿Cuál de los cuatro ¿Cuál de los cuatro No estoy en mi vida? No estoy en mi vida? ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Echale ganas! Con su abono Con su abono manzana Con su abono manzana Con su abono de Alejandro Huertas Eso, el mero presidente Del baile de traje típico Con su abono manzana Y su abono a la 애� 항 Y su abono manzana En Guatemala O solo para su papá Francisco Apuyasi Y su abono Ahora su mamá Doña Sebastiana ¡Chuc ¡Chuc! Y ahora en el michiel N1R2 Con el amigo Alex Un saludo para Poyita con cariño y con amor De parte de Emralio Torres Vicente Un saludo para Poyita Para los enamorados, arriba los enamorados Por aquí puedes pasar y ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Yo no quiero que tu amor, si me puedes engañar Tus caricias traicioneras Me despido con dolor, lleno mi alma que el dolor De tus traiciones Puedes ir con ese amor y dejar a ti a mi pecho Que antes fueras mía Dos palomas al volar, al llegar a su palomar En el olvido No pudieron regresar Me olvidé tanto volar Me encontraron nuevo el dedo Para toda la gente La gente de Coyabac, Santa Cruz del Quiche La gente de Zacapulas, la gente de Aguacatán La gente de Pachalum, Chichica Senango La gente de... Sacpichol, 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 la cama primero La gente de El Paraíso, la gente de Chihuabac Cómo gritan cuando están 2, 3, 3, 2, a 4 ¡Eso! Arriba y chua, abajo, arriba y chua, abajo Arriba y la cama primero Para los famosos CUP Bienvenidos amigos de Camancax Me compraba con dinero El amor que te guardo a ti Cariño Santo El amor nunca se vende Tampoco se anda girando Así de lo prometí Así de la estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a toda Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a toda Compañero, Juanitos ¿Qué pasó? Estamos en los últimos segundos De esta ranchera y de esta tanda Porque ya nos vamos a ir a recibir El sagrado alimento ¡Échate el último grito de sangre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias y muchas gracias! Nos vamos al descanso Para recibir ya los sagrados Salud de la Cámara Para esta fría muy especial Venga, tenemos ahí De regreso con más de la música Pero si gente para acá Queremos agradecer a los grandes amigos Que por acá se reportan Para el amigo Héctor Huercas Que es el mix de los Tigres Dice para acá Que tenemos que estar haciendo También para Salud para Marlene Lillón También dice para acá Me conozco con Mix Caminante Y 50.000 Dice para acá Con los cuales han convencido Salud para su primo Jefferson Osvaldo Allá en la Unión Americana También para Para Hugo Para Leon Allá en Colorado También para Wilson También allá en Los Ángeles Aparte de Marlene Lillón Para el amigo Chimito Con la famosa herida También saludo para La chiquita Marlene El amor de su vida Ahí para Esta unidad Salud también para Para el amigo Freddy Marroquín Ahí para el amigo Evlario Torres Vicente Con saludos también para Pollita Ahí con mucho cariño Y mucho amor Eso por acá Aparte del amigo Evlario Torres Vicente También saludo para el amigo El famoso Ata Morales Nos pide Para los grandes amigos Allá en Tienda Alex Allá en Chocayá Segundo A Escuchando en esta paridad De la noche Saludos siempre Para el amigo Tomás Alguatecón Allá en Nueva York Ahí brindan con cerveza Y saludos especiales Saludos también para el amigo Thompson George Allá en Alabama Allá en Alabama Ahí para el amigo Rico Acá y Chop También ahí Visualizándonos Allá en Bárcenas Villanueva Con saludos para la familia Acá en Hay saludos para todos Los grandes amigos Que para acá Se reportan Para la infaltable Raquelita También saludos especiales En esa hora Muy especial De la noche Para el amigo Manich Yacateco De Placipo También Allá en La Unión Americana Viene Viene Marvin Ahí con más de los saludos Ahí para todos ustedes Así es compañero Bueno Bien Enviamos saludos Cariñoso Y para De una vez De una vez Enviamos saludos cariñoso Y para todos los buenos amigos Que Aún están En sintonía De los diferentes medios De comunicación Que hoy está transmitiendo Acá A la gente de Chuchurup Segundo Los que están en sintonía A través de El triple W. Reina Sacvicholense HD .com Y para Los que nos están Visualizando A través A través A través de las diferentes Producciones Los que nos Visualizan A través de Producciones La Grande Producciones La Prima Producciones Bueno Bueno y para Los otros Medios de Comunicación También Los que están Visualizando Los que están Viendo A través de Radio Y TV La Voz Chichicasteca Hay saludos Envío Saludo cariñoso Para la familia Sarat Real Familia Sarat Pú ¿Para qué fecha? Para el 1 de noviembre Del presente año Allá Estaremos con ellos Música de Reina Sacvicholense Allá en Tío Panaranjo Sacapulas Ahí estaremos con la familia Sarat Real Familia Sarat Pú Ahí estaremos Ahí para Mi tío Reginaldo Para mi tía Chica Ahí para Para todos mis primos Para todas mis Cuñadas Para todas mis Primas Allá en Sintonía Ahí para la familia Sarat Velázquez En esta oportunidad De Sintonía Y nos están Visualizando a través De los diferentes Medios Así que Por acá nos vamos A descanso De verdad maestro Augusto Pérez Así es Bueno Nos vamos a descanso Entonces Por acá Dejo tiempo A Oscar Sacchick A través de Radio Luna Y los demás Medios de Comunicación Adelante Oscar Muy bien Muchas gracias Mi gran amigazo Marvin Sarat Para toda la familia Sarat Saludos cordiales A la distancia Gracias por compartir Con nosotros En esta oportunidad Seguimos con esta labor De transmisión Acá con todos ustedes Gracias a los buenos amigos Por la confianza Brindada Hacia este medio De comunicación De poco a poquito Nosotros estamos Por acá Acercándonos Ya casi Ya casi Solo falta un poquito Al acelerar Nuestra labor De transmisión Acá con todos ustedes Desde allá Les agradecemos De todo corazón A los buenos amigos Que nos acompañan En esta oportunidad Muy especial De la noche Saludos cordiales A la distancia Gracias por compartir Con nosotros A través de medios Televisivos Medios a través Deis el audio Compartiendo con nosotros De esta gran actividad Estamos viendo El pasar de los minutos Se nos va Rápidamente Y nosotros Para acá Continuamos Con más de los saluditos Vecinos Amigos Transmisión A través de la 94.7 Misa anual Y bendición de semillas Desde horas De la mañana Que es Gran alborada Cocoba Quema de bombas Y cotillos Presenciar La santa misa La santa Eucaristía Que es lo más importante Y nos acompañe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Vos a Tommy Jerry, saludos cordiales. Ahí para Jonathan, el Prince Morales. Saludamos también a Fernando Morales. Ahí para toda la audiencia, quienes andan acompañándonos en esta noche. Compañera, más de los saluditos. Claro que sí, entonces, una excelente noche, amigos que ahí se encuentran. Visualizándonos en esta ocasión y también los amigos que nos acompañan con su presencia. Mil gracias, desde horas de la mañana, horas de la tarde, nos están acompañando. Y por supuesto, nochecita, me imagino hasta la madrugada también. Ahí estamos entonces, ya los maestros, ya en breves momentos, vendrá nuevamente con la música de la arrolladora Reina Sacvicholense. Ahí estamos entonces. Ahí saludamos también a los amigos desde ya en Sacvichol. Ahí estuvimos compartiendo con la familia Ajanel. Ahí estuvimos compartiendo grandes actividades con todos ustedes también. También ahí saludamos también a los amigos que ahí se encuentran, visualizándonos en esta oportunidad para Taller Francis. Ahí estamos. Ahí estamos entonces desde ya en Chumanzana. Saludos son muy cordiales a los amigos de Taller Francis. Un gusto saludarlos, bienvenido. También ahí estuvimos compartiendo grandes actividades con ellos en la casa de habitación de don Francisco, si no estoy mal. Ahí estamos. Ahí estamos entonces. Así que saludos muy cordiales para cada uno de ustedes en diferentes lugares que hoy nos acompañan en esta oportunidad. Sin antes, queremos agradecerles a nuestros patrocinadores que ahí se encuentran radicados desde ya en la Unión Americana, quiero agradecerle a Wilfredo Zoya, el famoso tigre. Saludos cordiales. Seguramente ahí se encuentra escuchándonos en esta ocasión o se encuentra visualizándonos en esta oportunidad. Saludos muy cordiales. También quiero agradecerle a Chapin Conquistador GT. Mil gracias también a Mastin Iguar. Saludos cordiales a Hugo Leo Laris. También a Caimán Vicente. Mil gracias por esa confianza depositada a este medio de comunicación. Estamos muy agradecidos con cada uno de nuestros patrocinadores que así día a día siempre nos brindan su apoyo. También los que ahí siempre nos escuchan a través del TuneIn Radio, como es la voz chichicasteica. También los que ahí se encuentran visualizándonos a través de Radio y TV, la voz chichicasteica. Saludos muy cordiales para cada uno de ustedes, amigos también, que se encuentran escuchándonos en diferentes lugares. Quizás se encuentra en sintonía desde su casita. ¿Qué se encuentra haciendo o quizás se encuentra trabajando aún? Nuestros amigos allá en la Unión Americana quizás se encuentra descansando o quizás se encuentra trabajando. Pues hay que echarle ganas al trabajo. También ahí saludamos a nuestra amable audiencia. Ahí saludamos a Víctor Pérez. Saludos desde Villanueva. Nos comenta por aquí. También ahí saludamos a Chomil Alexi. Aquí estoy viendo desde Chiquimulía. Un saludo para mi familia. Chomil desde Isaac Bichol. Nos comenta. Bueno, amigos, desde Isaac Bichol. Saludos. Son muy cordiales. Ahí estuvimos compartiendo grandes actividades también del primero de enero. Ahí estuvimos compartiendo con la familia Kalel Riquet. Ahí estuvimos compartiendo grandes actividades. Ahí saludamos a Sebastián Kalel. Para Chepito Kalel también saludos cordiales. Un gusto saludarlos en esta ocasión. También ahí saludamos a Maynor Chomil. El sololateco Chomil desde allá en Pichabaj Sololá. Saludos son muy cordiales. Qué gusto saludarlos a los amigos. También ahí saludamos a José Sui. Saludos cordiales. También ahí saludamos a Tomás Zaquí que ahí se encuentra visualizando en esta ocasión. Andrés Elquichelense Maltazar. Saludos cordiales. Hacia siempre por la sintonía. Ahí siempre nos prestan. Para Miguel Ángel Tujish Matá. Saludos cordiales. También para Morales. Saludos cordiales. También Oscar Romeo. Ahí estamos entonces. Ahí estamos entonces. Ahí saludamos a los amigos, a la junta directiva de la asociación Maya Chuzorop. Segundos saludos muy cordiales para cada uno de ustedes. Desde el presidente hasta el último vocal. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Estamos transmitiendo aquí. Estamos transmitiendo a través de Radio TV La Voz Chichicastega. También en producción es La Prima. Saludos muy cordiales. También Mario Canil para Wilfredo Sui, el famoso tigre. Saludos cordiales. También a Edi Alwa desde Anchicua III. Saludos muy cordiales. Sus amigos de Anchicua III. Ahí se encuentran en sintonía. Saludos muy cordiales para cada uno de ustedes. También ahí saludamos a nuestros amigos en diferentes lugares. Saludos muy cordiales. ejercicio primero, y rachchikwa el segundo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre la han depositado a este medio de comunicación como lo es Radio TV La Voz Chichicasteca. Buenísima noche para todos los amigos presentes. Ahí a quienes nos acompañan por acá, el saludo correspondiente para todos ustedes. Gracias por el acto de presencia. Como siempre disfrutando de una noche muy especial. Y claro, esto siempre es con bendición de nuestro Padre Celestial. También bendición de los cuatro puntos cardinales. De nuestra Madre Tierra por permitirnos también estar de alguna manera ejerciendo una labor frente a ella. Y claro, pues de la misma manera agradecemos ahí siempre la fina sintonía de nuestra audiencia. Visualizadores, seguidores, patrocinadores que les confían en este equipo. Este medio de comunicación como siempre para servirles. Y de manera humilde y especial les dedicamos una bendecida noche. Estamos esperando que también todo lo que hayan realizado en el transcurso de este día les haya salido de lo más benefactorio. Y sobre todo pues también que todo lo que aún estén haciendo sea con bendición de nuestro Dios Topueros. Agradecemos a todos los amigos también quienes se reportan a través de la vía de WhatsApp. Claro, como siempre, están al pendiente ahí de la labor de transmisión que estamos realizando por acá. Agradecemos a la gente linda de Sololá, que también ahí estamos con ellos a full ambiente. Y sobre todo pues también gracias acá a los compañeros también de todo el staff de frente a medios de comunicaciones. Por acá el frío ya afecta. ¿Verdad que sí? Claro, claro, ¿cómo no? Claro, pues vamos saludando también algunas amistades por acá. Porque ya los maestros también están caminando los pasos para seguir con más de esta increíble presentación. Claro, en su repertorio musical ellos encalanando la noche también. Ahí agradecemos el saludo del famoso gallo Tomás Juracán desde Nueva Jersey. El saludo correspondiente para ustedes, esperando que se la esté pasando muy bien. Y sobre todo pues también disfrutar de este gran evento. Motivo de bendición de Semilla. Y el saludo correspondiente también para la chica correspondiente. Saludos a Nelson Rosalía Morales, el cantante de Reina Zagricholense. Y muy buen provecho para todos ellos. Estamos maestros. El saludo correspondiente para todos ustedes. Gracias ahí a todos los amigos, amistades de tierras cercanas y lejanas también. Por estarnos acompañando. Mil gracias a todos ustedes por ese acto de presencia por acá. Como que todos se fueron a cambiar. ¿Por qué será? Sí, hombre, la noche está bastante friosa. De alguna manera decirlo, es un honor también contar con la presencia de todas las personas que nos visitan. Gracias ahí a todas las personas que nos consiguen su compañía. La compañía de todos ustedes le da realcia a este gran evento. Y sobre todo, pues también hace que nosotros como medios de comunicación todavía nos den muchísimas ganas más de seguir laburando en este espacio fundamental. Sin antes agradecer ahí la audiencia de todos. Saludamos a la gente linda de San Andrés de Mitabaj también ahí conectados con todos nosotros. También ahí saludamos a Carritos de Baté, que también está full ambiente ahí, desde Casita. Sin antes agradecer a las amistades por acá, vamos a pasar algunos nombres de algunos colaboradores hasta donde nos llegue el tiempo. Y si logramos terminar, qué bueno. Pero ustedes no se merecen menos porque ustedes sin duda alguna, aunque sea con un quetzalito 25, 50 centavos, han hecho ese aporte tan especial. Y Dios les estará gratificando grandemente todo ese esfuerzo fundamental. Cuando uno ofrenda, lo hace con el corazón. Cuando uno apoya, lo hace con el corazón. Y si usted lo hace con el corazón, las bendiciones también les serán ratificadas sin duda alguna. Ahí agradecemos la colaboración de Miguel Huarcaz Mejía, José Ajanel Quino, Sebastián Huarcaz Calen, Manuel Huarcaz Ajanel, María Mejía Calgua, Familia Morales Riquián, Tomás Ajanel Chong, Tomás Huarcaz Ajanel, José Huarcaz Ajanel, Sebastián Huarcaz Ajanel, Juan Huarcaz Ajanel, Miguel Huarcaz Ajanel, Sebastián Ajanel Ajanel, Salomón Saquik Pol, Miguel Ajanel Quino, Manuel Tumtecum Salvador, Tomás Huarcaz Martín, desde Washington, Ana Huarcaz Martín, Pati Huarcaz Martín, Edgar Alexander Suizuy, desde Nueva York, Manuel Ajanel Quino, Sebastián Ajanel Ajanel, Julio Ajanel Velázquez, Sebastián Sui Morales, Diego Ajanel Riquián, Familia Ajanel. También agradecemos ahí a Tomás Tecum Quino, Sebastián Zuito, Mercedes Tecum Cortés, Familia Pérez Sui. Agradecemos sin duda alguna, pues también, por acá las hojas no nos permiten. A Diego Ajanel, también Chumil, Familia Ajanel Chumil, el famoso tat por acá. Marcelino Shepdoy, Alejandro Huarcaz Tov, José Tecum Jorge, Imelda Morales, Gregorio Huarcaz Ajanel, José Saquik Saquik, Familia Macario, Carlos Giovanni, vamos a ver quién más tenemos por acá. Ahí a Manuel Ajanel Loarca, también. María Teresa Ajanel Loarca. Agradecemos también el apoyo incondicional de Edgar Manuel Tecum Huarcaz, también de Héctor. Vamos a ver, Héctor Central, Semeja, primero. Sebastián Ajanel Chumil, María Ajanel Chinol, Tomása Conos Bosel, Familia Chumil Sui. Ahí estamos, agradecimiento muy especial para todos ellos, quienes de alguna manera han hecho ese aporte económico. Como bien decimos, pues también en el ámbito material, aunque a veces digamos que no tiene sentido común, claro que lo tiene, es importante para la realización de todo este evento. Siempre decimos que para un evento se sufragan gastos y demás también para poder estar ahí, en esa condición de poder servir a todas las personas que de una u otra manera, pues también nos conceden ese apoyo incondicional. Agradecemos a la Asociación Maya Chutorop desde segundo. Ahí a presidente Manuel Huarcaz Mejía, vicepresidenta Sebastián Azaquíc Bol, secretario Juan Azaquíc Tecum, secretario José Mario Huarcaz, aquí. Agradecemos también ahí a Tesorero Sebastián Ajaanel de Giac, famoso tío, pero Tesorero Tomás Ajaanel Chong, vocal primero Juan Huarcaz, vamos a ver por acá, Juan Huarcaz, Calil, vocal segundo Oscar Domingo Zagíc Bol, vocal tercero Domingo Huarcaz Mejía, vocal cuarto Juan Tecum Quino, vocal quinto Tomás Huarcaz, vocal sexto Quique Ocho, vocal séptimo Sebastián Huarcaz, vocal octavo Sebastián Ajaanel Bocel, vocal no vino Juan Huarcaz Morales. Agradecimiento muy especial a todos ustedes que le conforman esta asociación, que también le ha dado este realce, muy importante, ¿verdad? El bendecir las semillas de los alimentos a los cuales estamos acostumbrados cotidianamente, como nuestro sagrado maíz, las verduras, las frutas, también grano, legumbres, en fin, de todo, de todo, porque el ser humano pues también lo necesita, ¿verdad? que tenemos esa costumbre de tener siempre algo de alguna manera, bueno, importante de tener todo tipo de alimentos. El ser humano lo pide, el cuerpo humano lo pide y por la misma manera siempre es bueno e importante también el agradecer a nuestro Dios Todopoderoso por esas bendiciones. Bendecirla para que el próximo año también dé mucho más, bueno, dé mucho más frutos, por decirlo de alguna manera. Agradecemos ahí también a nuestros amigos patrocinadores que han confiado en los servicios propiamente de este medio de comunicación. Ahí a Eulalio Torres, a Poyita Saquic también, ellos en conformidad, pues también han hecho este gran patrocinio para que nosotros estuviéramos compartiendo y sobre todo pues también transmitiendo los cuatro puntos cardinales a diferentes lugares, panoramas, también tanto dentro y fuera de nuestras fronteras, que la señal llegue a diferentes lugares, municipios, departamentos, aldeas, cantones, barrios, en fin, sectores incluso también. Y sobre todo pues a diferentes países también, porque hay paisanos que aún están viajando, hay paisanos que han viajado y que están compartiendo desde la lejanía a través de estas plataformas digitales, compartiendo de alguna manera en su grata compañía a través de un mensaje, a través de un saludo y agradecemos sumamente a todos ellos porque también nos han concedido este gran espacio. Por acá tenemos algunos saluditos también. Vamos saludando ahí a las diferentes amistades que nos han mandado sus mensajitos. Gracias ahí a Manuel Suiza Kik. Estamos con el saludo a don Sebastián Saki. Desde la capital, gracias. Alex Torres, Alexander Sontay, también ahí a Elisa Eli Felipe García. Por acá también saludamos a las amistades. Gracias ahí a Maynor Chumil, también. Gracias por estar siempre a full ambiente. Con provisión de la grande, Victoria Cosigua, Carla Turek, Juan Selly, JJ Martínez. Buena transmisión, nos dice por acá, mil gracias. Bueno, los maestros por acá, retomando ya la posición. Después de haber recibido y degustado de los agregados alimentos, gracias también ahí a todos los que conforman la asociación. Bueno, ya nos vamos con más música para darle real a esta noche. Acompáñenlo, disfruten de este hermoso y emotivo momento. De esta manera, presiones la grande, el lanzado con todos ustedes a través de presiones la prima. Es tiempo que los instrumentos sumen parte de tu vida. Marimba Orquesta, que lleva su música a todos los rincones de Guatemala. Marimba Orquesta, que lleva su música a todos los rincones de Guatemala. Con su auténtico sabor a manzana. Con más de diez años de trayectoria musical interminable. Tres años de trayectoria musical interminable. Y su carisma los convierten en arrolladores. 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 Los creadores de un estilo de música para el alma. Los creadores de un estilo de música para el alma. Cantina Mix. Cantina Mix. Cantina Mix. Cantina Mix. Mix número 5. ¿Qué son? ¿Y eso va para? Todas las que tienen corazón de hielo. De acero. De piedra. ¡Eso! ¡Vamos y quitamos! Los reyes de la Cantina Mix. Cantina Mix. Desde Sagmichol, Chichica Zerango. Llegan. Llegan. Los hermanos Chumil. Los hermanos Chumil. Chumil. La arrolladora. La arrolladora. Reina Sagmicholense. Reina Sagmicholense. Bienvenidos sean. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos sean. Buenas noches, buenas noches. Gente linda de Chistarón. Segundo. Todos los invitados. Para que pasen cosas a bailar ahí en la pista. Vivimos a bailar. Si supieras las faltas que me haces. Si supieras que yo sigo por ti. Dejaría de así atormentarme. A mi lado vivirías muy feliz. En la vida el destino es que me amará. Somos hojas que el viento no poder. No sigamos nuestra vida tan amarga. Ay, ven conmigo y disfruta mi querer. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo. Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Ven a mí, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, a gozar mi cariño. Ven a mí, mi amor, mi amor, mi amor, a gozar mi cariño. Arriba, comachán. Ay, ven conmigo, tomad silo. Ahí, ven un ángelputo. Plexi griano. Arriba, sadenajada. Ni tú, ni yo, chiquita Para el amor de mi vida Ay, 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 nunca me quisiste Qué negro día en el que nos conocimos Qué mala hora, qué momento tan fatal Era el motivo del orgullo de tu marido Yo el ejemplo del esposo más formal Que jugara lo que nos hizo el destino Enamorarnos sin pensar en nuestro hogar Y así perdimos ese amor por hoy divino Y que lo nuestro no duró más que una flor Ni tú, ni yo Encontraremos otro amor en nuestras vidas Y lograremos que se cierren las heridas Que como locos, como marca nos dejó Ni tú, ni yo Conseguiremos el perdón por el pecado Que cometimos sin pensar en lo sagrado En el amor que se le jura a otro querer Sí, 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 sí José Nicolás Qué sabor, qué sabor Que reina esa grucholense Ni tú, ni yo salimos de eso Y un saludo para las primas Pérez Para Fati Y también para Silvia Y a la cama primero de Chichi que se le jodó ¡Vean! Silvia Natalia A ver, la cama primera Eso ¿Cómo dice? El teclado, Tautil, por favor Teclado 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 Yo te quiero por comer Ese precio de tu朋友 Teclado Teclado El que yo quiero es que seas mi mujer Si quiera nos casamos de la forma que quieras Con tu novio yo numbers llame por lo civil Tivo Pero tuve mi negra Vida consentida Contigo en toda la vida yo sería feliz Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia, por lo civil Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia, por lo civil De cualquier manera, mi hijita mía Pero lo que quieres es que sean para mí De cualquier manera, mi hijita mía Pero lo que quieres es que sean para mí Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia, por lo civil Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia, por lo civil ¡Rupa! ¿Cómo dice? Puede caso ahí para el escape de Radio Luna ¿Penienes darnos el San Pedro o Cocopilas? Ahí para coca Con casa aquí Buen retorno, primo Buen retorno Con descanso Pero le damos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Llegamos a que si se fue Para que siga disfrutando Ahí a todas las parejas También en la pista de baile Todos invitados Para que pasen todos a bailar Vamos a complacer Con más de los temas Con más de la alegría Que tenemos para todos ustedes Vamos a complacer Con la cucha Nos había solicitado Con mucho gusto Vamos a complacer Vamos a hacer peticiones El famoso Kun Bienvenidos Allí a don Sebastán Tecún Para don Alejandro Huarcas Viene la cucha Viene la cucha Con el amigo José Cortés Yo quiero tomarme una cucha 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 yo quiero tomarme Me vale madre si me muero No quiero morir contento Para que vive sufriendo Si a mí nadie me quiere Para que siga luchando Si no tengo contra nadie Y cuando llega el momento Que me lleve acá al cementerio Que me querré con la orquesta Que me querré con marimba Yo no quiero que me lloren Lágrimas de coco Contrido El famoso Chivo Vamos Alejandro Huarcas Arriba Chau Arriba Chau Arriba José Cortés Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Me vale madre si me muero Yo quiero morir contento Para que vive sufriendo Si a mí nadie me quiere Para que siga luchando Si no tengo contra nadie Y cuando llega el momento Que me lleve acá al cementerio Que me quiera con la orquesta Que me quiera con marimba No quiero que me lloren Lágrimas de cocodrilo Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere Oye Marvin Yo deseo otra vez Oye Marvin Yo deseo otra vez Y solo eso Si compadre y solo eso No, hay uno todavía Hay uno todavía, mira Simón Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere Que se venga nuevamente Al rico mambo y sabor Cerrado Más al rato, más al rato Dale, Maxol Saludita Esto sigue Sigue bailando, sigue bailando Sigue bailando Saludos para el famoso Alejandro El famoso Chivo Eso, los amigos de Chihuahua Eso, el presidente Seis Seis De octubre Tenemos en la casa del amigo Alejandro Huarcas Seis de octubre El famoso Chivo Voy a dejarlo todo Irme sin nada Nada me importa Tu amor Lo que yo quiero es tener Tu beso Solo me importas tú Aunque lo dudes te quiero mucho Solo te quiero a ti Y los demás No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti Sabrosura Sabrosura, mami Sabrosura, mami Ay, amor Este es para ti Con mucho cariño Sabes que te quiero, chiquitita Ay, amor Estos besos están muy ricos Pero fueron las primeras y las últimas Mis días son muy ricos Mis días bonitos Hacen a tu lado Días de felicidad No te estoy sin nada Cuando estoy sin agua Te muero si no estás Aunque lo dudes te quiero mucho Solo te quiero a ti Y los demás No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti Seguimos, seguimos, seguimos con más música, esta noche de fiesta para todos los amigos presentes, a todas las parejas, siga bailando, sigue bailando, la fiesta sigue hasta la madrugada, eso Es una enfermedad para todos los teléfonos Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal Acosumbrado estás en tu amor, que no lo ves y arrojas todo así, sin casualidad Mi corazón estalla por tu amor, que no lo ves y arrojas todo así Bueno, señores, las autoridades, por favor Por acá nos están molestando Así no se hace ¿Vinieron a bailar muchachos o vinieron a rematar algo? Así que, por favor, tomen precaución Los que se pasan de copas, pues, que se retiren, que se vayan para la casa O que los saquen ahí, porque nosotros estamos trabajando, no estamos jugando, muchachos, para ustedes lo estamos haciendo también Así que hay que comprender Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, es Tomás Vamos a la calavera Báénelo Nunca creí que esta engrada me fuera tan mañanera Que la traición que me hiciste no se queda por donde quiera Recuerda que me curaste Una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Pero sí fue rico, otra vez Diles que si hay sorpresito Arreglaremos las cuentas Y que tal nos vamos de nuevo Para que vivas con él Sin que conmigo se aprenda No quiero poner sus cuentas cuando haya nuevo cantador A mí me gusta que me hable con la purita verdad No me ando usando la vuelta Sebastián Que no soy perro del mar Puedes tenerte en sus cuentos Para que goces la vida Pero no olvidas Que fuiste en la despedida Y que yo soy de los hombres Esos que nunca se olvidan No me ando usando la vida Ahí saludo para la gente Allá en Panaranjo, Zacapulas Ahí estaremos con ellos Para el 1 de noviembre del presente año Ahí saludo ahí para el señor presidente Ahí para Remigio Sarat En sintonía Allá en Panaranjo, Zacapulas Saludos, eso Saludos para el famoso chival El famoso chival Remigio Marvin Para la familia que Para la familia que Vamos a chejo El famoso chival Vamos chival, vamos chival Eso Casi toda la noche Estás en mi recuerdo Quiero cortarte el olvido Pero no puedo hacerlo Quisiera que te olvido En todos mis recuerdos Quisiera estar llorando Aquí en mis pensamientos Reaf Quisiera que te olvido Quisiera que te olvides Aquí hay mi pensamiento amor ¿Pero por qué? Te cruzaste en mi camino Destino cruel ¿Por qué estás conmigo? Un litro Yo no quiero tus recuerdos Pero te quedo conmigo Cibal, el famoso Cibal Eso, chilegalo, mufagre Ahí para el famoso CUP Arriba con Manchac El famoso Chibal Famoso CUP Salud con cerveza Chibal Para el famoso litro Mi amigo Sebastián Así se baila tu apadre Famoso Chejo Para Pochita Si toda la noche Estás sin mi recuerdo Pero yo te lo olvido Pero aún no puedo hacer el ojo Que iba la guapetona Me miro caminando Con mis ojos cerrados Como el techo en la noche No puedo separar los ojos Quien me lo fue quererte Tenerte en mi lanjado En mi lanjado Ándale canche Eso Si no quiero ni verte No sigo a lo contrario Guapetona Hay que bailar Aquel pensamiento Pero por qué Me lo sentí Me lo sentí MeUS FENSITRAS Ya que bailar Sabes Temerte en mi Pero se quedó conmigo Allá en Nueva York, Estados Unidos Y está aporteada Así que ahí para que gocen entonces Ok, vamos a conversar hoy en peticiones También solicitando A un mix de los caminantes Y tenemos conversando también Peticiones para todos los grandes amigos Que por acá nos acompañan Salud para Martín Ahí para Esa oportunidad muy especial de la noche Eso Por acá nos solicitan la cumbia de Citalán Bueno, con cuál nos vamos maestro Bueno, después de este tema Después de este mix Vamos a comenzar Donde viene incluido La cumbia de Nueva York, Estados Unidos Eso Ándale primo Aquí va con música Entonces no habrá ninguna última vez Cuando ando yo por la playa Me encontré una mulata Cuando ando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo, le me dio un coco Me dijo, quiero papaya Me dijo, le me dio un coco Me dijo, quiero papaya Me va a llevar A hermano no es rebanada Andando yo por la playa Me encontré una murata Andando yo por la playa Me encontré una murata Me dijo, le me dio un poco Me dijo, no quiero papaya Me dijo, le me dio un poco Me dijo, no quiero papaya No quiero un poco nariado Me quiero una papaya Que sea de una viejordita Que sea de una viejulaquita La zorra y cansa de buena Pero también la blanquita La zorra y cansa de buena Pero también la blanquita Que no quiero más Aún más Quiero, 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 quiero más Sí, más, sí, más, sí, más Yo sí quiero más Me tienes que dar más Va, 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 todo con la mano arriba, arriba Hey, ya, 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 ya Quien me yo quiero más Dame que la vengo en tu papayo Que si la pruebo me va a gozar La rebanana se arrebanada Jeje, puñe Oye primo, tomás algo a Tecum Aquí está tu música, mijo, disfrútenlo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Yo siempre buscaba un tiempo a tu trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Compadre Compadre, tomás algo a Tecum Se vale llorar allá en Nueva York Eso, no llores compadre, no llores Solo eso Uy, 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 uy Que le cambia el brazo Ahora que le mando a mi amor Si me encuentro sin trabajo Si me encuentro sin trabajo Ahora que le mando a mi amor Si me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Yo siempre buscaba un tiempo a tu trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Iba para arriba, iba para abajo Y a tu sa, 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 sa La hierba se movía, se movía 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 Otra vez Sa Dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami Sa, ya te sa, 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 sa ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡No, no, no! ¡Cancito tú! ¡Perdito tú! Llenita no más. Colocha tú. No, pero son la fuerza. Guapetona. Canchita tú. No, pintadita no más. Morena no más. Familia Zaquik. ¿Dónde están? Arriba la familia Zaquik. ¿Dónde están, guapetona? Una vueltecita, una vueltecita. Así, 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 así. Viva para arriba, viva para abajo. Yo siempre buscando, siempre con trabajo. Viva para arriba, viva para abajo. Porque mi país, maíz de mucho trabajo. Al fin, te alcancé a ver, guapetona. ¿Se quiere ver con una fuertecita, una fuertecita? Fuertecita, fuertecita, fuertecita. ¡Ea! Yo me fui para Nueva York, me encontraba sin trabajo. Señor Canche. Yo me fui para Nueva York. Señor Negro. Me encontraba sin trabajo. Viva para arriba, viva para abajo. Yo siempre buscando, siempre con trabajo. Viva para arriba, viva para abajo. Porque en mi país, no hay mucho trabajo. Eso. Vamos con la sienta, vamos con la sienta. Vamos a ver los que quieren seguir bailando. Vamos con la mano arriba, con la mano arriba. Arriba, arriba. Arriba la mano arriba. Arriba, arriba. Arriba la mano arriba. Saludos ahí para el amigo José Nicolás. Que para acá nos acompañan, bienvenidos. Vamos conversando. Comando los temas, comando la alegría. Para toda la gente de acá de Chutorop. Segundo. La gente de Chutorop. Tercero, todos bienvenidos. La familia está aquí. El famoso Chibales. Hoy es pandemia. Sí. Vamos conversando. Saludos para el amigo Eveladio Torres. De parte del amor de su vida. De parte de pollita. Ahí son los especiales. Ahí para todos los enamorados. Con cariño. Vamos con la sienta, comando los temas. Para todos los grandes amigos. En esta noche. En la pista. Para la familia Morales Riquiak. Ahí para acá. Para Francisca. Rapidito, compa. Para Griselda. Que no se caiga el ritmo. Que no se muere el ritmo. Apriétala, compadre. Apriétala. A ver, para Sebastián Cicap. Ahí pasó el tercero. Les veremos el veintiuno. A veces yo despisto. A no sé qué. Mientras. No te viste. A veces. Duermo solo. A veces no. Y ahora estoy. Y en mi etapa. ¡Ahorita! Ya tú. Te hiciste. Te perdición. Y lo entiendo. Solo porque estás bonita. Pero a veces. A veces. A veces. Me persigue tu recuerdo. Y por más. Me escondo. Está conmigo. Y entonces. Es cuando empiezo a extrañarte. Y el deseo. Se convierte en mi enemigo. Rapidito, compa. Que no se desmaye el ritmo. A veces lo compraste. Con dos canciones. Mientras lo caminaste. Tres. Por la iglesia. Por los civiles. Y se va a dar. De parte de Don Sebastián. Si caja allá. En azul tercero. Al fin pollita. Y ahí para la pequeña pollita. A veces. Duermo solo. A veces solo. Desde que tú te fuiste. Hacia esa cosa. A veces. Yo desvisto. A no sé qué. Mientras. Que tú te vistes. Muy orgullosa. Orgullosa. A veces. Duermo solo. A veces solo. Y ahora estoy. Y en mi etapa. Favorita. Ya no. Quisiste ser. Mi perdición. Yo lo entiendo. Solo porque. Estás bonita. Pero a veces. A veces. A veces. A veces. Me persigue. Tu recuerdo. Edwin. Y por más. Que me escondo. Da conmigo. Y entonces. Es cuando empiezo. Es cuando empiezo. A extrañarte. Y el deseo. Se convierte. En mi enemigo. En mi enemigo. Porque a veces. A veces. A veces. A veces. Me persigue. Tu recuerdo. Ni por más. Que me escondo. Ya conmigo. Y entonces. Es cuando empiezo. Es cuando empiezo. Es cuando empiezo. Y el deseo. Se convierte. En mi enemigo. Pero a veces. A veces. A veces. Seguimos. 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 Poblaciendo. Acabando de la música. Para esta noche. Es súper especial. Para todas las parejas. A pasar todo lo mejor. Ahí en la pista de baile. Vamos. Poblaciendo. Con más. De la buena música. Don Alejandro Vargas. 6 de octubre. 2021. Ahí tenemos. De la clase. Don Alejandro Vargas. Es el Choabá. Arriba el Choabá. Andale. El famoso. Ejejeje. Ejeje. 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 Amigo. Erwin. Saludito camarada. Con el serbo. Vigo. Con el serbo. Vigo. Vigo. Con el serbo. Vigo. 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 Para bailar. Con el serbo. Vigo. 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 Para bailar. Ahí para pochita. A bailar. Para. La pequeña pochita. Y para el pequeño coca. ¿Cómo? Ahora. El pequeño coca. ¿Kloris ati? ¿O no? ¿Sale? Pequeño cuñado. Pequeño cuñes. ¡Vamos a bailar! ¡Arriba, arriba! ¡Empezamos a gozar! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba la mano Sus dos corazones, con dos corazones, dos estrellas, dos mujeres, nada, nada, nada. Luz verde, el semáforo, hay en luz, luz verde, esto sigue, sigue bailando, sigue bailando, para todas las parejas, con esta noche de pieza, con la música del rey de San Vicente, los originales, sí señor, viene para con placer. Pero es solo uno, es solo uno, ¿qué es eso? Es una señal muchachos, es una señal, ¿qué es eso? Lleñando el fin del mundo. Solo uno, ve, hey tranquilo por favor, eso, vamos a hacer lo que es tu vecina. Es que no aguanta la luz, es una señal del cielo. ¡Vamos! 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 El y lo arcan, eso, arriba la corona, primo, arriba la corona, eso Y ya ganó una corona, ya ganó A los besos tuyos no les pongo presión A los besos tuyos no les pongo presión A quien, a quien, a quien no le gusta el sol A quien, a quien, a quien le gusta el sol Y a quien no le gusta la cerveza, compadre Tal vez no A los besos tuyos no les pongo presión A los besos tuyos no les pongo presión A quien, a quien, a quien no le gusta el sol A quien, a quien, a quien no le gusta el sol Seguro que no Son mejor que el paz, paz, de que ya que son Son mejor que el paz, paz, de que ya que son ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? Chival, el famoso Chival A los besos tuyos no les pongo presión A los besos tuyos no les pongo presión ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¡Dale, dale! ¡Yeah! ¡Bienvenido para el amigo José Cortés! ¡Bienvenido para los amigos de Camanchas! ¡Eso! ¡Arriba, padre! ¡Arriba, chaval! ¡Bienvenido para los amigos de Camanchas! ¡Bienvenido para los amigos de Camanchas! ¡Bienvenido para el Camanchas! ¡Bienvenido para los amigos de Camanchas! Que el pompo, que el pompo, que el pompo chapatito que el pompo Que el pompo, que el pompo, que el pompo cortecito que el pompo Que la ve con su cara muy hermosa, que la ve destrozando corazones Que la ve caminando pa' la plaza, que al barote a él le tiene que gritar Que el pompo, que el pompo, que el pompo chapatito que el pompo Que el pompo, que el pompo, que el pompo, que el pompo Que el pompo cosquillito que el pompo Oye primo Oscarito, ahí para mis primos Oscaritos aquí Ahí se baila, ahí se baila primo ¡Apriétale compa, apriétale! ¡El famoso Shibaya! Que el pompo, que el pompo, que el pompo chapatito que el pompo Que el pompo, que el pompo, que el pompo, que el pompo cosquillita que el pompo Que la ve con su cara tan bonita, que la ve contrañando las caderas Que la ve caminando pa' las calles, que al barote a él le tiene que gritar Que el pompo, que el pompo, que el pompo chapatito que el pompo Que el pompo, que el pompo, que el pompo, que el pompo ¡Qué combo! Nos pide 6 por 8 también Ahí estaremos conversando Llegó la cumbia de Citalán ¡Eso! La cumbia De Citalán De Citalán De la familia PANJO De Sacbochol Amor de quién? Amor de quién? De Botas ¡Ah no! Y hay otro nuevo ¡Qué rico, ¿no? Vamos a comprar el José Cortés Arriba la gente de Camanchac El amigo Tomás Chiloco ¡Eso! Ya viene la cumbia del Chaito José Cortés Y se ve que es el lago ¡Ándale! ¡Sude! ¡Colochita! Oye, colochita Una vueltecita Con esas colochas ¡Eso! Arriba, 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 arriba Salud para ahí Ni te vean, Shabak, segundo No viene la canción Como pez sin agua Y a través del vaso ¿Cómo que te lo vamos haciendo ahí? Para Indita Ya en Shabak, segundo Ya no Oye Ya no Por favor, hombre Ahí para don José Cortés Arriba la mano José Cortés ¡Muy, muy, 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 queza! Todo, solado Así suena, así suena La cumbia del Citalán Saludos para Natalie González Ahí para la gente de Chacuiquiá Sololá Saludos para la gente de Chacuiquiá Ahí para Natalie González Saludos Otra vez Esa luz verde También para el amigo Maydor Chumil Ahí saludos Ya viene nuevamente hoy el pasito perrón Para Sandra García Lino También hay Zitonilla Para el amigo Aníbal Chumil También para el amigo Aníbal Para el amigo Cachi Conocido Cachi, allá en los encuentros Para los grandes amigos del comedor La favorita, uno y dos Para mi compadre Paldomero García, el famoso perico Allá en la Unión Americana Por acá dice, en vivo Ya le voy a dormir Bueno, escuchando a la rola A ver, famoso Chumil Por favor El famoso Chami Por favor Hay quien pasar Hay quien pasarlo Despierte, despierte Eso, ahí estamos Me llega Pues es el salón para el amor de mi vida Ahí para Marlene Chumil Aparte el amigo Chepito Carell Vamos a herido Allá en la Unión Americana El amigo Víctor Ocho El famoso Chino Eso A ver, pero famoso Aca Morales Allá en los escuchados Segundo A Saludos Para el amigo Sergio Yacón La gente de Maxul Quinto También el Salsamonte Oro Un salón para Su mamá Tomasa Yacón Y lo esperamos Para el próximo 8 y 9 De marzo Ahí se para acá Ahí estaremos Con la gente de Maxul Quinto Ahí con la familia Yacón Yacón Ahí para Don Miguelito Yacón Para Roce allá En Madrid, España Hay que empatarlo un hijo Hay que empatarlo Eso ¿Qué se hace? Ahí para Pochitas aquí De parte del amor de su vida Ahí de parte del amigo Evlandio Torres Vicente Sí señor Para todos los enamorados Adel Tautiu Solo uno Solo uno Solo para el amigo Héctor Gutiérrez Viéndonos en vivo Ahí para el amigo Héctor Gutiérrez El famoso Chejo Vamos Chejo Vamos Chejo Eso Solo para Marisa Huertas Ahí viene la noche Ahí de Tautiu Eso Eso Los verdes Los verdes Lo tenemos también Pero no llegas allá Ahí para Don Julián Chumil Allá En el Colmador La Fombrita Dónde dos Se los encuentro Con el amigo Animal Maríño si te vas Maríño si te vas No te vayas a olvidar Porque aquí te gasté Tu juego siempre es fiel Y tus hijos sin chocar Porque lo cambiaste Ahí está el empate Me duele de verdad Tratando de encontrar Otro amor igual Seguro que la vida No la vas a encontrar No la vas a encontrar Seguro que la vida No la vas a encontrar No la vas a encontrar Pero hay amor Te pido por favor no te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor no me dejes a olor Pero hay amor Te pido por favor no me dejes a olor No sé si se terminó o fue en misión solo me engañaste No puedo comprender 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 que me dejes a olor Si todo fue mentira Que dice que la vida te convidara adiós Pero hay amor Te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor no me dejes a olor Pero hay amor, te pita por favor, no te vayas ahora Pero hay amor, te pita por favor, no te llegue solo El famoso canche, ándale canche Arriba, 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 eso Arriba las chelas, arriba las chelas El amigo Tommy Queremos aplausos aquí, queremos aplausos Vamos Tommy, chiclero La gente de la camada, tercero Arriba la venga, José Cortés Arriba, camas ya Pero hay amor, te pita por favor, no te vayas ahora Pero hay amor, te pita por favor, no te llegue solo Pero hay amor, te pita por favor, no te vayas ahora Pero hay amor, te pita por favor, no te llegue solo Producción es la prima Ahí para la prima Arriba, 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 arriba la gente Pero hay amor, te pita por favor, no te vayas ahora Pero hay amor, te pita por favor, no te llegue solo Pero hay amor, pero hay amor, te pita por favor, no te vayas ahora Pero hay amor, te pita por favor, no te llegue solo ¡Veo! 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 Para convencer a mi primo Esto que suena ahí para esta oportunidad Para la Prima Para la Prima Para la Prima Para la Prima